Aquí se viene Huancayo, atención a Perlaza, lo marca Ramos, le sacó la pelota, se viene ahora Ross, mete el centro, viene, tapó, Franco Sarabia acaba de salvar a Alianza Lima. Te lo dije antes del partido, Sarabia va a tener para lucirse, es la primera. Otra vez el centro de Ross, la llegada de Perlaza y sigue Huancayo que cuando ataca llega lejos. Un nuevo cambio de orientación pero llega bien Richi Lagos, Aldaí para que Ugarra come la mente. Ahora se viene Alianza Lima, la tiene el chaval Benavente, le sacó la pelota Conan Rojas, Barreda para el despeje en el Sport, Huancayo. La tiró Barreda, Perlaza, aguanta bien Perlaza pero no, ahí está, atento Richi Lagos, Hernán Barcos, volvía de la posición y aquí está otra vez. Sí, el centro de Ross muy bueno, el cabezazo de Perlaza que le sale un poco al medio, eso le permite a Sarabia un tapadón, es un tapadón, los dos pies en el aire, la mano larga y estirada, con la ayuda del palo. A la justa también, la tapa y al palo. Insiste el Sport, Huancayo. La tiene Chuyas, la va a tirar para que atiendan a su compañero, Gonzalo. Ok, el partido no va a excepción en los primeros minutos, Alianza, la ataque, muchas llegadas. La más importante sin embargo es la siguiente de Huancayo que obliga a Sarabia a lucirse. ¡Gracias!